Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Dónde me encuentro ahora? Pues me encuentro aquí en el requesón. ¡Miren qué bonitos peces! ¡Suscríbete! 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 ah 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 No, no, no. ¿Cuánto renta al kayak? ¿Cuánto renta al kayak? ¿Cuánto renta al kayak? ¿Cuánto renta al kayak? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!